chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como lo vieron en el título del día hoy venimos a ver cómo funciona el evento feria de descuento y cómo nosotros vamos a obtener lo que sería el 90% de descuento cae la redundancia decir chicos de que esta feria de descuentos con temática de pascua nos especifican algunas skins que ya habían salido como la libre pun que sería la recompensa principal aparte de esto tenemos muchas más recompensas vamos a ver por acá rápidamente las recompensas bastante sencillitas se puede estar diciendo y diario nos implementan las mismas recompensas en este evento esta chaqueta ya la han sacado muchas veces y entre otras cositas me gustaría mucho más que garena free fire estuviera innovando y nos estuviera trayendo más recompensas aparte de esto ustedes ya saben que esto cuenta con tres tiendas tenemos lo que sería la tienda tenemos la tienda b y junto con esto tenemos la tienda c vamos a ver que esto está como por acá un poquito bugeado vamos a esperar que nos cargue por acá a ver qué más recompensas nos especifican a ver esta sería la primera esa sería la segunda donde ya acá nos especifican el paquete de mutante que sería este por acá que más o menos ustedes van a estar viendo junto con esto en las mismas recompensas diario que nos especifican en este evento garena free fire debería estar innovando un poquito y ya por último tenemos las últimas recompensas quien está pues nos especifican esta skin que se llama aniquilador y junto con esto el ángel azul y entre muchas más recompensas ahí está más o menos para que ustedes vean la temática de esto es muy fácil chicos obviamente ustedes ya saben que cada tienda vamos a tener un descuento diferente y en cada tienda si nosotros gastamos aproximadamente 30 diamantes como nos lo dicen por acá vamos a tener la posibilidad de estar obteniendo un cupón donde en este cupón nos van a estar dando otro descuento adicional de por sí el 90% de descuento chicos nosotros siempre lo vamos a estar consiguiendo en la última tienda como lo ven acá tenemos el 80% de descuento y nos pide un total de 20 diamantes para nosotros estar gastando y estar obteniendo este descuento vamos a conseguir esto por acá que creo que sería lo más barato junto con esto obviamente a nosotros estar comprando eso vamos a reclamar nuestro cupón y efectivamente como más o menos usted lo van a estar viendo nos van a estar dando vamos a mirar creo que nos van a estar dando el 90% de descuento vamos a ver efectivamente lo que sería el 90% de descuento pero para sólo esta tienda como más o menos lo van a estar viendo vamos a estar comprando cualquiera de estas cosas con el 90% descuento para esta nos van a estar dando un descuento mucho más bajito y para esta otra creo que también el mismo descuento en lo personal no me gustaría que gastaran en este evento y estuvieran guardando sus diamantes para futuros eventos que se van a venir mucho más épicos de todas maneras chicos esta sería la temática del evento comentenme ustedes a cabo qué opinan referentes sobre esto y si van a estar obteniendo lo que serían las recompensas como último tenemos que el evento va a estar disponible desde hoy hasta el 20 de abril con la posibilidad de nosotros estarlo obteniendo de todas maneras chicos ya saben apoyen el vídeo con su épico like compartan este vídeo con todos sus amigos suscríbase en el canal son nuevos activen la campanita para que no se pierdan de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente free fire